Hola, bienvenidos al canal de Noticias Albatros 90, últimas noticias actualizadas durante el día. Muere Mauricio Islas, popular actor mexicano, este 17 de febrero la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, informó sobre el fallecimiento del talentoso actor Mauricio Islas. La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio-intérprete Mauricio Isla. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias, se puede leer en el tuit, publicación que se acompañó con una de sus fotografías con un moño negro en señal de luto. Aunque la Andy informó sobre su fallecimiento este jueves a través de su cuenta oficial de Twitter, se sabe mediante uno de sus colegas que el deceso tuvo lugar el pasado domingo 13 de febrero. Además de los mensajes de que en paz descanse, emitidos por los seguidores de la Andy en sus redes sociales, los fans de Mauricio Islas encontraron un espacio para enviar sus condolencias y honrar a este actor en el canal de Albatros 90. Dolerá hasta que nos reunamos con él, nos dejó un gran legado y un gran vacío y, oh, lloramos la pérdida de Mauricio Islas, descansa en paz gran maestro, son algunos de los comentarios que se pueden leer. Siempre fue una gran persona, nuestro casero y gran amigo de la familia. Lo extrañaremos, ha escrito en Twitter Adela Noriega. Juan Mauricio Islas, yescas mejor conocido únicamente como Mauricio Islas, es un famoso actor mexicano de cine, teatro y televisión quien ha destacado en proyectos como De Brutas Nada, Rosario Tijeras, Señora Acero, Las Bravo, La Mujer de Judas y Masterchef Celebrity. Mauricio Islas nació el 16 de agosto de 1973 en la Ciudad de México y desde el 2007 está felizmente casado con su pareja Paloma Quezada con quien tuvo dos hijos Emiliano y Frida, su otra hija Camila la tuvo con su ex esposa. Juan Mauricio Islas, yescas mejor conocido únicamente como Mauricio Islas, es un famoso actor mexicano de cine, teatro y televisión quien ha destacado en proyectos como De Brutas Nada, Rosario Tijeras, Señora Acero, Las Bravo, La Mujer de Judas y Masterchef Celebrity. Mauricio Islas nació el 16 de agosto de 1973 en la Ciudad de México y desde el 2007 está felizmente casado con su pareja Paloma Quezada con quien tuvo dos hijos Emiliano y Frida, su otra hija Camila la tuvo con su ex esposa. Juan Mauricio Islas, yescas mejor conocido en el mundo del espectáculo de la actuación como Mauricio Islas, nació el día 16 de agosto del año de 1973 en la Ciudad de México. Su padre es el famoso empresario Juan Islas, mientras que su madre responde al nombre de Rosalinda y yescas. También es de nuestro conocimiento que es el menor de dos hermanos. Se ha considerado que los inicios de su carrera artística se dieron en el año de 1992 cuando tuvo una participación especial en la telenovela conocida bajo el título de Carrusel de las Américas. Fue de la misma forma en este año cuando dio vida al personaje de Alfredo Canseco en el melodrama llamado Mágica Juventud. Trayectoria e historia de Mauricio Islas. Poco tiempo después, en el año de 1994 Mauricio Islas se unió al elenco. De la telenovela Volver a empezar, con el personaje de Freddy Landeros, al año siguiente, en 1995, hizo su aparición en el melodrama de Pobre. ¡Gracias!